hola gente aquí manuel es malo en elden ring hoy os voy a enseñar a crear un caballero con espadón sangriento y así tener una clase muy flexible la cual podéis enfocar en fe inteligencia o arcano bueno quédense con la mazmorra está en cuestión y con la localización camino de velum porque vamos a estar todo rato frameando a este enemigo en cuestión alguno preguntará cómo se llaman estos enemigos son los decapitados fantasmas o algo así a bueno así de buenas a primeras es verdad que no se nos puede ocurrir ese nombre pero estos enemigos son los conocidos como caballeros del mausoleo y en concreto lo que venimos a framear de este que prácticamente reaparece a muy pocos pasos de nosotros es el espadón de caballero sangriento pero ojo podemos obtener sus vestimentas y también su escudo el cual también es a su vez muy apreciado pero para mí como el escudo de tortuguita literalmente no hay nada así que nada equipen el amuleto del escarabajo plateado y la máscara de lágrima mimética para tener más probabilidades de drop porque me gusta este arma el espadón de caballero sangriento porque dentro de lo que se caben es un arma que puede llevar mucha gente vale necesita 16 de fuerza y 13 y 12 perdonen de destreza además valen puede ser o puede llevar la inmensa mayoría de cenizas de guerra por supuesto no podrá llevar cenizas de guerra como por ejemplo para grandes martillos y demás pero eso es completamente normal vale y no nos va a pillar a nadie por sorpresa alguno otro dirá vamos en esta clase es inútil porque yo prefiero llevar valen las espadas curvas de bandido las bracamantes incluso guadaña si es verdad valen pero si se fijan ustedes todas esas armas que os he comentado que también se pueden framear de un enemigo en específico y obviamente ya hayan visto más en youtube vale siempre son para lo mismo para personajes dps en plan asesinos bandidos y poquito poquito más pero aquí no como vengo diciendo el espadón sangriento se puede usar tanto para personajes que vayan por el camino de la fe inteligencia o arcano por ejemplo que quieres crear un paladín un paladín poderoso y estás ya harto de usar las mismas armas no pasa nada vale te pillas una de esta pones al daño de el arma la fe si puede ser y si no pues nada daño eléctrico y prueba a ver si tienes suerte que las espadas o las armas cuerpo a cuerpos enfocadas en inteligencia no te hacen mucho tiling y los enemigos que tanquean muchos acercan muy rápidamente te ponen en jaque no pasa nada sacas tu espadón de caballeros sangriento con la ceniza de guerra que más te guste haciendo daño mágico valen y ya está a volar rápidamente te libras de ellos que eres él yo que sea el samurái más loco jugando con arcano estás todo el día nada más que con la río de sangre y pli 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 vale y ya te estás quedando prácticamente con muy poco maná no pasa nada sacas aquí el espadón en cuestión y juegas de otra manera buscas más las espaldas buscan más un poquillo el tema de los parrys y intentas gracias a diferentes configuraciones como os enseñé hace poco vale a apuñalar a la peña por la espalda y gracias a otros amuletos como por ejemplo puedan ser los cuchillos tanto el rojo como el azul de los asesinos vale puedes recuperar gran parte de tu vida una parte de maná y esto uniendo también que te vas a centrar en recuperar maná gracias al amuleto de la bestia sagrada bueno así todo el rato lo dicho que no te hace gracia esta clase que no te hace gracia este arma o demás que tú sigues prefiriendo lo dicho llevar las espadas curvas de bandido y saltar como un loco dos guadañas y también saltar en los en el aire como un loco dos bracamarte y hacer más de lo mismo bueno yo lo comprendo yo te estoy dando aquí lo dicho un arma con la cual de base usarla para los caminos ya comentados tanto de la fe inteligencia o arcano vale así que que le daréis una oportunidad sí o no aquí estamos viendo otra el mismo arma vale pero con literalmente otra ceniza de guerra jolín esto ya os está empezando a gustar un poco más a que esto no lo podéis hacer con las guadañas y que tampoco lo podéis hacer con las espadas curvas de bandido a que no podéis hacer esto en a que nos va a afectar poco a su vez de la inmensa mayoría de cenizas de guerra a que tenéis que aguantarse que no pasa nada que esas armas normales que hace falta mucho framear las sí son más rápidas y la inmensa y las podéis llevar en modo dual pues no pasa nada simplemente nos pillamos otra espada de caballero sangriento y ya verán ustedes como también podemos formarla bastante bien ideal también esta configuración si se va a crear un berserker vale en una de las espadas en la que tengas en la mano derecha pones la ceniza de guerra que menos te guste pero eso sí con el efecto elemental que más te guste y en la izquierda pones la ceniza de guerra compatible con las las espadas estas que más te guste con el efecto que más guste y lo dicho así eres un berserker pero cuando la peña ya esté muy muy pesada se las haces fíjense qué compatibilidad tiene esta espada que te puedes hacer hasta literalmente el sepúcu vale ya sé que estáis muy hartos de pegar los pinchazos en la barriga con sobre todo vale lo ya comentado las bracamartes y las espadas curvas de bandido pero con este arma también te puedes pinchar la barriga y por qué no vale y por qué no y a su vez también todo esto configurarlo con otras diferentes clases que os he ido enseñando a medida que bueno he sacado vídeos así que que le daréis una oportunidad sí o no ya llevamos una temporada buena en donde bueno gracias a las clases que creas no manuel podemos con ellas bueno tirar para la fe la inteligencia o lo arcano pues sí porque le dado también lo dicho la oportunidad a este arma porque he buscado un arma como os vengo diciendo que pudieran llevar diferentes tipos de personajes y de build muy compatibles con diferentes también serizas de guerras y a y también que bueno fuera un arma normal aunque hay que decir que este arma la verdad tiene una probabilidad de drop normalita así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros gracias